Estudiantes de la extinta Universidad Hispanoamericana se muestran tranquilos y satisfechos con las respuestas obtenidas por el Consejo Nacional de Universidades en relación a la reanudación de sus clases y certificación de sus títulos universitarios. Sí, ya tuvimos una reunión, pues estábamos ya finiquitando los puntos de agenda para el inicio de año universitario 2022, que nos dijeron que a partir del 31 de este mes, pues, se iban a renovar todas las clases, todas las carreras, pues, a partir del 31 cada estudiante va a tener su documentación acá para ya hacer revisado su caso y hacer inicio con normalidad su año. ¿Ya están más tranquilos ustedes con esta respuesta del CNU? Sí, ya, ya, tranquilos, ya. Con esta respuesta del CNU, pues, se nos da más confianza, más tranquilidad, pues, a todas las dudas que teníamos con respecto a cada estudiante, a cada carrera, a cada modalidad. En el caso de su situación particular, que era ya curso de titulación o estudio? En el caso particular mío, yo soy egresado de la carrera de diplomacia y yo solo andaba viendo los procesos para la titulación ya, examen de grado o monografía, eso es lo único nada más. Ah, y los otros, pues, que los aranceles del título, pues, ya bajaron, sí. Ahora cuesta la mitad de lo que valía antes. ¿Le van a certificar el título universitario que le extiendan? Correctamente, ya se nos dijeron, se nos explicó, de parte de los docentes catedráticos, que se los van a ser certificados. Este, nos dijeron de que nos van a resolver, ¿verdad? Eh, dentro de todo, nos dijeron, dieron buena noticia, porque van a bajar. Por ejemplo, en mi caso, yo soy egresada. Yo salí desde el año 2019, tengo mi certificado de nota, tengo mi carta egresada. Entonces, a mí lo que me interesa es mi título. Entonces, preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo iba a ser en esos casos? Entonces, cada caso lo van a ir revisando uno por uno, pero sí nos dijeron que nos van a resolver. Va a ser bajo una universidad pública, pero nos dijeron cuál va a ser exactamente. Entonces, a partir del 31 de enero hasta los primeros días de febrero, van a estar dando ellos repuestas. Nos vamos a acercar, van a estudiar cada caso, y sí nos van a... siempre va a estar el CNU, ¿verdad? Nos van a certificar para que vayamos a inscribir a la Gaceta y todos nuestros tipos. ¿Con quién se reunieron hoy? Estaba la presidenta del CNU, es la que estaba ahí al frente. Nos hizo la exposición y luego dio la palabra, ¿verdad? Para que cada uno consultara, igual iba dando respuestas. A partir del 31, todas las personas o estudiantes que... Que irán a la WISPA. Correcto. Van a empezar sus estudios acá y para cualquier información, a partir del 31, entonces nos podemos acercar para seguir continuando con nuestros estudios. ¿Qué año llevas vos para continuar? Yo soy egresado, ya tengo mi... todos mis documentos, solo es para el curso de titulación, entonces todo está muy bien. ¿Te van a certificar el título entonces? Sí, no hay ningún problema, no hay ningún temor por parte de los estudiantes y creo que con respaldo del CNU creo que todo irá mucho mejor. El pasado mes de diciembre, las autoridades del Ministerio de Gobernación solicitaron a la Asamblea Nacional la cancelación de la personalidad jurídica de la WISPA, alegando, entre otras cosas, que no había claridad en sus estados financieros y que su junta directiva se encontraba acéfala. Desde el cierre de la WISPA no se ha conocido ningún tipo de información de sus socios propietarios, Leonardo Torres y Adán Bermúdez. Marcos Medina, Noticias 12.